Siempre te enseñará a vivir Delphi u epizodi Pokvareni čarobnjak Preznaio sam se od silom trčanja I ja, a da odemo do plaše da se raškladimo, baži? Super ideja, Cico O, Miki, na plaži nema peska U pravu si, Cico, baš čudno, juče je bilo puno peska, šta li se dogodilo? O, vidi, prot kapitana kiselog, to je sigurno njegovo maslo Sigurno ga je pokrao da bi ga prodao nekoj protuvi Snaš? Moramo natirati lopužu da vrati pesak Sami ne možemo ništa Idemo kod Anita Idemo 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 Hola, buenos días, señor Chekić. Bien, oració HAVE sido, tu bicicleta es готов. Sí, sí, me llevo el nuevo bicicleta. ¿Qué, estás viendo? ¿Te gustó? ¡Super! ¿Te puedo llevarla? Simplemente, tu y usted. Me gusta de ti, Fabio. ¡Pasa y, ma II. ¡Puente, hay otros rupos! ¡No, no te cuento, muro, hacía! ¿Qué es eso? ¿Dónde está el bicicleta? ¿Dónde está el bicicleta? ¿No ves? Claro que sí. Y entonces, secaja en él. Este bicicleta no es malo. No ves nada. Dijo el Kješta, te ayudaré a se pote. ¡Dane! ¡Dane! No, no, no. No sé un pájón, un pájón, un vájón, un fár auxil, un áfúr. Úle, es un pájón enyouración. ¡Hola, Kiki! ¡Hola, Kiki! ¡Hola, Delfi! ¿Puedes saber qué te escucha en este lugar? ¡Muchas, para ti! ¡Muchas, para ti! ¡Lopta! ¡Oh, super! ¿Dónde está? ¡Muchas, para ti! ¡Muchas, para ti! ¡Važi se! ¡Idemo! ¡Udari! ¡Udari! ¡Uzme! ¡Y ti! ¡Za tebe! ¡Ej! ¡Dane nam šalje poruku! ¡¿Ştá?! ¡Ona je kiseli opet pravi gluposti! ¡Pokazat ćemo mi njemu! ¡Idem sam! ¡Time! ¡Tu, ¡čekaj! ¡Nikad ne čekam! ¡Pasi! ¡Mmm! ¡Ta, Kiki! ¡Ej! ¡Cekaj me! ¡Ja! ¡Ja sam ajstor na biciklu! ¡Pasi, slupat ćemo se! ¡Da se slupamo! ¡Ja, da se slupamo! ¡Tako sam, dobar! ¡Nezasvijelaj me! ¡Gledaj kuda voziš! ¡Nazasvijelaj! ¡Oh, čekaj ovo! ¡Ovaj je prsten je divan! ¡I super mi stoji! ¡Hooo ho ho! ¡Ovo je magični prsten! ¡Gracias! 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 ¡Eso es un gran abrazo! ¡Gracias, stroke! ¡No puedo estar del mal, niñó! ¡He que es lo divertido! ¡Sí, es lo divertido! ¡Tenés que harántos! ¿No es un buen ruido y sin palabras conmigo? ¿Qué es la abuela? ¿Te escucha la abuela de su hogar? ¿A que es tu hogar? ¿Tienes que escuchar? No escucha, te lo digo. ¡Ja, he! Y por eso me meríe en el ruido de tu plan. ¡Más, te lo dices de mero! No me gustaría ver, ¿qué me dice? ¡Tiene que te desagradar! ¿Dó que te desagradar, no te desagradar me de desagradar. ¡A que te desagradar! ¿No te desagradar, no te desagradar, no te desagradar, ¡há! ¡Há que no te desagradar! ¿Cómo? ¿Por qué? Porque voy a ir solo para hacer un buen trabajo. Y no estoy planeando hacer un buen trabajo. Me gusta jugar en el fútbol. ¡Jee! ¡Jee! ¡Ah! ¡Ah! Es lo que es lo que ves. Mezado con la mano con la mano. Voy a dar la mano de la mano para cambiar la mano. ¿Ves? Es un brodo de la mano del capitan. Seguro a la mano. ¡Saranjaj! ¡Suscríbete! 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 ¡Lepo nam je počeo dan! ¡Imamo dobar ulov! ¡Da, da, da! ¡Aha! ¡Zdravo! ¡Drugovi delfini! ¡Çast mi je da ugostim tako uvažene putnike na svom brodu! ¡Hehehehe! ¡Uživajte u putovanju! ¡Bit će to kratko putovanje jer čim okreneš leđa pobećit ćemo i potopit ćemo ti brod! ¡To ti misliš bongo! ¡Stavim lance! ¡Kakvu si sad fako smislio kiseli! ¡Pronašao sam jedno divno ostrovo na kome planiram da sagradim nebodere i salone za igru! ¡Zgrnuću brdo para i bit ću bogat! ¡Bogat! 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 ¡A šta će ti toliki pesak? ¡Pa da napravim plaže! ¡To je jedino što mi fali da privučem turiste! ¡Doći će milioni! ¡Milioni turista! ¡Oh! ¡Nemaš obraza! ¡Uništit ćeš jadno ostrovo samo zbog para! ¡Samo zbog para! ¡Zar je to malo? ¡Hehehehe! ¡Ti si bednik i podlac znaš! ¡Eh! ¡Hvala na komplimentima! ¡Oddavno me nisu tako nahvalili! ¡Hehehehe! ¡Stvarno si ljubazna! ¡Znaš! ¡Nemoguće pokidati ove lance! ¡Trebat će nam puno sreće da se spasimo odavde! ¡Nadajmo se da će Žaponja doći da nas spase! ¡Jedino namo on može pomoći! ¡Oh! ¡Dostaje! ¡Ostavi me na miru i gubi se! ¡Molim te! ¡Hehehehe! ¡Hehehehe! ¡Baš biti smešno! ¡U šta spih sad mogu da te pretvori! ¡Oh! ¡Oh! ¡Noge sami idu! ¡Oh! ¡Pomoću! ¡Pomoću! ¡Oh! ¡Baš je zabavno! ¡Trči! ¡Evo me! ¡Oh! ¡Ovo neće izaći na dobro! ¡Oh! 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 ¡Odove divne tkanine! ¡Napravit ćemo ogrtač! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tkanina jeste divna! ¡Ali zar ne mislite da će ogrtač biti pre mali?! ¡Chao brzi! ¡IZGDAŠ UMORNO! No es que me parezca, ya he oído. Abre y las algas, tienen muchas vitaminas. Veré cómo te va. ¡Hace bien! No creo que me va a dar un buen trabajo. ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al video!!! ¡Suscríbete al canal! Pusti gouhan go負, puiéndote ájabonear. Einêt nu himmán sólo se caer en a empatie del chvoj y uli. ¡Suscríbete al video! ¡Não pastilo, ya he sats supervíste! ¡Gracias! 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 ¿Crees que eres duco? ¡No, no! ¡A que es este día! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Delfi, brod je stao! ¡Sigurna smo stigli na ostravu! ¡Eee! ¡I kako ste putovali! ¡Nadam se da ste zadovoljni! ¡Da! A kada nas pustiš, ¡Bit ćemo još zadovoljni! ¡Da, spustim! Ni govoram, ni u snu! ¡Odlučio sam da zauvek budete moji zarobljenici! ¡Ne misliš da nas držiš zarobljene ovde, Valjda! ¡Pa naravno da ne! ¡Jadničci! ¡I sviđa li vam se vaš novi dom! ¡Zašto si nastavio ovaj akvarium?! ¡Sviđa mi se da vas gledam kako skačete! ¡Igrate se! ¡A to će se svidjeti i turistima! ¡Platit će da vas vide! ¡Tako! ¡Ne samo da me nećete uzmiravati! ¡Nego će dobro zaraditi na vama! ¡Kada moji prijatelji saznaju za taj plan! ¡Napravit ću tebe čorbicu! ¡Tvoji prijatelji te nikada neće naći! ¡Hehehehe! ¡Jadomi tajfuna! ¡Stomu gromova! ¡Ova dangova stalno spava! ¡Nemoguće! ¡Ni drmanje ne pomaže! ¡Moraće da potrebujem nekih od trikova! ¡Ustaj! ¡Koras napada! ¡Kapetane! ¡Niko! ¡U redu! ¡Onda ja ću malo da drevnem jer sam jako umero! ¡Ustaj lenštino i stovaruj pesak! ¡Divš se! ¡Mrdaj zadnjicom! ¡Ajde! ¡A kako je naporan posao gusara! ¡Rad radi samo rad! ¡Ne! ¡Vidi kako istovare sav pesak u reku! ¡Uništit će domove mnogih riba! ¡A baš sam bezna! ¡A mi ništa ne možemo da uradimo da ih sprečimo! ¡To je baš strašno! ¡Nadam se da će se naš drug žabonja pojaviti pre nego što istovare pesak! ¡Hehe! ¡Ovo je super! ¡Jupiu! ¡Konačno sam se zaustavio! ¡Kakvo olakšanje! ¡Nisam znao da si tako zabavo! ¡A čekaj ćemo sada si igramo! ¡Spavanja! ¡Spavanja! ¡Pa ja ne znam tu igru! ¡Ustaj lenštino! ¡Ustaj lenštino! ¡Ustaj lenštino! ¡Kako volim da mučim! ¡Rigulet! ¡To stvarno si mi dosadio! ¡Gubi se! ¡I ostaje mi na miru ili ću se naljutiti! ¡Ha ha 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 ha! ¡Nekada te neće! ¡Ostaviti na mene ruha! ¡A što perigra! ¡Vidi koga tu imamo! ¡Pusti me! ¡Pusti! ¡A sad polukrug! ¡E ovaj put neće pobeći zarobljenje u toj čudnoj biljci! ¡Ha ha ha! ¡Sigurno je neka zamka! ¡Otkada se tojkule boja riba! ¡Otkad nas prebijaju kad im se hoće! ¡Na ne budi kukavica! ¡Idemo u napad! ¡Reko da je zamka! ¡Pa čuti! ¡Pliva i prži! ¡Inače će nas ova biljka progutati! ¡E stvarno smo baksozi! ¡To je sigurno jedina biljka mesoždarka koja postoji u moru i poješće baš ne! ¡Uj evo se izvuku smo! ¡Igre sa biljkom je bila odlična! ¡Cekaj ćemo se sad igrati! ¡Vidi ono ostrvo! ¡Nije ništa posebno! Okruženo je vodom kao i sva ostala! ¡Da! Ali na ovom je bro od kapetana kiselog! Sigurno nešto muti! ¡Ajde da proverim! ¡Igrat ćemo se detektiva! ¡Super! ¡Otlična ideja! ¡Ajde življe malo! ¡Inače nikada nećemo završiti brže! ¡Oj jadne ribice! ¡Vidi kako su uprošene! ¡E sad nije dosta! ¡Sada će kiseli videti ko sam ja! ¡Kako je Delphi! ¡Samo napred! ¡U vodu! ¡Kapetane brod sam plovi! ¡Sigurno nisi spustio sidro! ¡Jeli leštino! ¡A kapetane kunem se da sam dobro bacio sidro! ¡Delfi! ¡Delfi je krio sigurno! ¡Ki miliado mi uragana! ¡Pobjegli su nam! ¡Hahahaha! ¡Kiseli! ¡Zato što si glupo stao si bez broda i bez peska! ¡Videćete mi! ¡Kad vas ja uhvatim! ¡Napravit će od vas čorbicu! ¡A kapetane dobroda! ¡Možemo doći putajući na ovom balvanu! ¡Mmm! ¡Odlična ideja! ¡Napred Moraru! ¡A de la punta! ¡A a gdeli su samo bongo i kiseli? ¡Danam, dedan! ¡Neustrașivi detektivi! ¡Jaban! ¡Rudi! ¡Sige ga pronaći! ¡Aaa! ¡Ovo je prepuno sudnjivih tragova! ¡Prepuno tragova! ¡Dobro je! Izgleda da sam prevario onog dosadnog patuljka. ¡Hola, Zabonja! ¡Delfi, Kiki! ¿Cómo se me sorprendió? Me pensé que es el patuljak. ¿Qué te hablabas? Patulci no hay. ¡Apícate yo! ¡Muchas de haber llegado! ¡Pomocteos que nos vamos a derrotar el capitan Kiselón! ¿Sabes? ¡Rájúla en mío, Delfi! ¡Muchas de haber! ¡Muchas de haber! ¡Muchas de haber! ¡Puñe, ¡Puñe, Pusco! ¡Spremao se, ¡Puñe! ¡Bas de boñe! ¡Puñe! ¡Bas de boñe! ¡Ajde, ¡Nastavimos con esto barón pesca! ¡A que si, ¡Aco se debo delfi, capitan! ¡No se debo de boñe! ¡No se debo de boñe! ¡No se debo de boñe! ¡Napravit ćemo rupu i potopit ćemo brod! ¡Odlično! ¡Tako više neće moći da prenosi pesak! ¡Ooooh! ¡Mislili ste da ćete me ponovo prevariti, a? ¡Ovaj put neće te... ¡Neće ti uspeti! ¡Ma nemoj, a ko će da me spreči? ¡Bongo, završavaj brzo! ¡Ooooh! ¡Uskoro isplavljavamo, pa još peska! ¡Dobri, šta ja sada radim, ha? ¡La, la, la, la! ¡Ooooh, zdravo žabonja, druže stari! ¡Joooh, samo si mi ti još palio! ¡Ooooh, da vidim sada koju pakno za ti smislim! ¡Slušaj, Rigoleto! ¡Meni radiš šta hoćeš, ali ne dire moje prijatelje, jel ti jasno? ¡Mmm! ¡Prijatelj, a koji prijatelje? ¡Lessinara i kengura, koje mnogo volim i koji su sada na onom brodu! ¡Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih ¡Suscríbete! Dentro del agua hay vida Muchos peces podrás encontrar Todos distintos y hermosos Siempre tuyos Con mucho cariño Tendrás que cuidar Text prevela Natasa Gačić Glasove pozaiimili Saša Kozmanović, Dejan Pejović Peja, Slađena Vlajović i Nikola Marković Obrada zvuka Goran Radivojović Realizacija Nikola Marković Obrada TV Kanal D Kapitel 3 Minut slaves Number 4 Como henry Porto Pejović Ito Outro Gracias.